Bien, ya estamos en el fronte de la Policía Nacional del Perú. Y aquí también hay una movilización, un plantón aquí en el fronte de la Policía Nacional por el cuidado a los perros, a los cachorros, a los perros. Esto es lo que es esta movilización aquí en Cartabio. Hoy de Maratón. Y no es la primera vez, venimos y no nos hacen caso. Nos hacen huecas, se ríen, ¿qué dirán? Pues animales, animales. Los animales también sienten, igual que nosotros. ¿Qué esperan de la Policía Nacional ahora? ¿Qué acciones esperan que tome la Policía Nacional? Que pongan cartas en la mesa y que nos hagan caso, pues. Que nos hagan caso, no queremos estar en este, mira, en este plan. ¡Costicia! Yo ayer vine y me dijeron que las señoras se niegan, que ellos dicen que no tienen la culpa, que ellos no han aventado nada. Y es mentira, yo la he visto, yo. Y la Policía no ha hecho nada. Así me cuesta la vida, yo voy a seguir ahí, con esa demanda. Yo no he hecho nada y ese caso lo dejaba en el aire prácticamente. O sea que hasta cuándo vamos a permitir que los seres vivos que lo vengan a matar. O sea que por eso les paga la consejería, para que no nos atienda. Cada vez que vengamos a poner una denuncia, nos dejen de lado, nos ignoren. Yo no sé por qué el policía se ha metido a su casa ese día. Que es un cerro que no, que es normal, que no, que no debemos nada. Que no hay ley. Hay ley, pero lastimosamente acá la policía no nos quiere pasar la atención de vida, ni mucho menos la ley. No hay exilio que la gente acata en la policía, porque eso está afinado. Claro. Aquí está la ley. Igual es cuando atropellan a los animales, no hacen nada. Aquí vienen, se ponen, se levantan un informe y ellos se quedan callados. Dicen, no, que hay que averiguar el nombre y nada. Pedimos justicia por todos los perros, por todos los gatos que han nacido. Hay una ley, ¿no? Sí, la ley 3047, ellos no hacen caso, ellos uno viene y los policías se quedan ahí. ¿Qué acciones se han tomado a raíz de los animales y nos sacaron? Dijeron, no, nada más los familiares que entren. Entonces nosotros, o sea, no hay justicia para esos pobres animales. ¿También esta marcha por la defensa de los animales? Claro, tiene que haber justicia por los animales, los animales también tienen derecho. ¿Y tú estás con tu perrito? Scooby. Él también marcha por sus derechos. Sí, marcha por sus derechos. Esta es la marcha, pues, de las personas que estamos apreciando y que de alguna manera están protestando por el maltrato y por la muerte de perros y gatos en la calle Cáceres. Nada, nada. No, y eso no es posible. Entonces, ¿para qué están los policías? ¿Para qué? ¿Qué hacen? Si lo pagamos nosotros, ¿por qué? El oficial nos prometa que va a hacer algo. Que se presente la autoridad acá y que nos prometa que se va a hacer justicia. No va a quedar impune la muerte de esos animalitos. Son seres vivos, ellos no hablan. ¡Justicia! ¡Justicia! Ve y ahora sigue el capitán de la policía. ¡Justicia! ¡Justicia! Que me diga, yo vine a sentar la denuncia. Yo vine a las tres, señora. Ya, ya. Se le sentó la denuncia al señor mando. Entonces, ¿quién dice que no sentó la denuncia? Se le sentó la denuncia. A ellos, pero no nosotros como asociación. Y aparte, el caso quedaba en nada. No es que no ha quedado en nada, señores. Esto es un proceso. Pero igual, entonces, ¿por qué las señoras siempre cuando venimos como asociación? Nunca nos atienden. Solamente nos atendió la señora. O sea, nosotros como asociación tenemos el derecho de venir acá a denunciar. ¿Quién han reclamado? ¿Quién han denunciado? Hemos denunciado dos muertes de dos perros. ¿Usted como asociación está en cuanto a la gente? ¿No le tienen en marcha? ¿En el registro público para que usted me pueda decir? Así es, como asociación. ¿Quién es la asociación? Nosotros como asociación. ¿Pero quién es la asociación? Nosotros. Estamos de amarillo. Queremos la ley de reclamaciones. Y que de acá en adelante, cada vez que vengamos a tener una denuncia, nos toman el debido importancia. Toda la denuncia es una denuncia. No, no, señor. Ninguna persona. No, no. Ni un malito de ella. Mi perrito. Eso está en la fiscalía. Sí, no procede. Pero no ha visto caso. Pero no solamente un bien. No hay otra denuncia. Por eso vuelvo a preguntar. Vuelvo a preguntar. ¿Qué persona ha venido? ¿Ese es el perrito? Lleven como persona natural. Como persona natural. Como persona natural. Mami, yo también tengo que estar. ¿Ustedes me dejamos? ¿Qué ha hecho la denuncia? ¿Ah? No, estamos acá. ¿Qué ha hecho la denuncia? Yo estoy de acuerdo, señores, que todo el pueblo que quiere criar sus perros, lo mantenga en su casa, adentro en su casa. Porque salen a las calles, a los parques a ensuciar, y esas moscas se vienen a nuestra casa, se ensucian. Por eso tanto microbio, tanta enfermedad, porque crían perros y lo botan a la calle. Yo sigo lo que venía ayer en Alemania.